...platicarlo rápidamente, que Guanajuato se encuentra entre los primeros cinco lugares a nivel nacional por el número de embarazos en adolescentes entre los 15 y 19 años. Esto lo reveló Laura Elena Errejón, que es secretaria de vinculación con la Sociedad del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Ella estuvo presente en Guanajuato para reunirse con regidores electos del PRI y con representantes de organizaciones civiles para definir estrategias que pudieran ser utilizadas y así prevenir el embarazo en adolescentes. Ella presentaba unas estadísticas donde señala que durante el ciclo escolar 2013-2014 fueron 70 adolescentes los que tuvieron que abandonar sus estudios por el embarazo. 69 estudiaban secundaria y una más de ocho años tuvo que abandonar la primaria. Esta niña de ocho años que se embarazó es del municipio de Pénjamo y dijo que los municipios con el mayor número de embarazos en adolescentes son León, seguido de Irapuato y en tercer lugar Estacelaya. Si se parece, escuchemos a Laura Elena Errejón, que es la secretaria de vinculación con la Sociedad del CEN del PRI. Y otro foco rojo, entonces, el tema de embarazos de adolescentes en la entidad. Muy bien, lo escuchamos. Fíjate que luego las estadísticas hay que manejarlas con mucho cuidado. Yo analicé esta información y doy cifras, aunque en lo personal les pido hacer mucho hincapié en el fondo del problema. Porque luego decimos, bueno, una niña de ocho años y habrá quien diga, bueno, es solo una niña de un 58% de población joven. No, o sea, si hay una niña hay que atenderlo, ¿no? Mira, repito, aquí por ejemplo en el 2014 en León nos hablan que es el municipio donde más casos hubo, 3.257. Una cifra verdaderamente alarmante en León. Luego le sigue Irapuato con 1.087. 1.087, 1.087, casi no veo, pero es 1.087. Le sigue Celaya y ahí nos podríamos parar porque son realmente los tres más importantes, Celaya con 729. Bueno, pues sí, cifras 3.000 en León, impactante. Así es, así es, Armando. Y bueno, también mencionarte que ella aseguró que desde el gobierno federal se han trabajado en estrategias de prevención. Sin embargo, al menos en Guanajuato el gobierno no ha invertido en la prevención de embarazos en adolescentes porque ella mencionaba, como ejemplo, que el gobierno de Guanajuato ha reducido el presupuesto para atender la prevención de embarazos en adolescentes porque también ha reducido el número de pastillas del día después y de dispositivos, del famoso DIU, no recuerdo, bueno, para prevenir embarazos. Si te parece, también escuchamos esta parte. Adelante. Sí, el gobierno está actuando, sí es un problema que tanto el federal como el estatal y como el local ya deben de estar haciendo ciertas cosas encaminadas a ello. Sin embargo, vemos acciones que de repente no me checan, vuelvo al estado de Guanajuato. Cifras que hemos recopilado muestran que la Secretaría de Salud del Estado los últimos años ha venido recortando su presupuesto y los apoyos en acciones muy específicas para prevenir el embarazo. Entonces, ¿nos preocupa o no? Ahorita te comparto aquí unas cifras. ¿Nos preocupa o no? Porque si no, entonces en los hechos parecería que le meto dinero a otras cosas, pero no en lo que según yo digo. Mira, por ejemplo, en 2012 se adquirieron 7 mil píldoras el día siguiente. Hoy, en 2013, solo se compraron 5 mil. Hubo una reducción del 28%. Aumenta los embarazos, pero los mecanismos que determinan las políticas públicas disminuyen. ¿Lo atribuyó a cuestiones ideológicas en el caso del gobierno de Guanajuato, Carmen? No, no, no. Lo atribuyó al desinterés del gobierno del estado. Eso dijo que había desinterés por parte del gobierno estatal para atender esta problemática porque, bueno, hay que señalar que el 58% de la población en Guanajuato tiene menos de 29 años de edad, lo que representa como un riesgo mayor de que se presenten casos de embarazos en adolescentes y, por lo tanto, tendría que reforzar las políticas públicas para prevenirlo. Y, bueno, a grandes rasgos, eso fue lo que habló en el estado de Guanajuato. En cifras, de manera general, menciona que en México, 18 de cada 100 adolescentes entre 15 y 19 años de edad se han embarazado y de 2 de cada 100 han iniciado su vida sexual entre los 12 y los 19 años de edad. Muy bien. Bueno, pues, importante toda la reflexión en torno a este tema, Carmen. Así es, Fernando. Ahora, funcionaria del PRI, bueno, pues, también tiene que ser crítica con un gobierno del PAN, pero, bueno, hay que quitar de alguna manera lo ideológico de esta situación porque lo objetivo es bastante ya relevante de por sí. Así es, Fernando. Y, bueno, pues, aquí estamos pendientes de la información que surja en los próximos días. Muchísimas gracias, Carmen. Estamos en contacto. Hasta luego. Bueno, y en otros temas.